¡Justicia! ¡Justicia! Los padres de familia del Jardín Inicial 1546, La Victoria, en la ciudad de Chimbote, exigen justicia, tras enterarse que presuntamente el vigilante de este colegio abusaba a una menor de tan solo tres años de edad en el interior del plantel. Según la abogada de la familia, Milagros Quirós, este sujeto identificado como Carlos Capurro, habría usado como mecanismo una paleta para cometer este acto ilícito. Además, mencionó que le dejó hematomas en el cuello de la menor. Días antes de los hechos, la niña había llegado a su casa con un hematoma acá, digamos. Es como cuando uno le hace un chupete, ¿no? Muchos le hacen un chupete y la niña llegó acá. Entonces, la madre vino y habló con la profesora. Y antes, está acá, antes que mi patrocinada le pregunte a la profesora, ella salió corriendo y le dijo, ¡ah, es que se ha caído! Agentes de la Divincri Chimbote se acercaron a este centro educativo para comenzar con las diligencias de ley. Ellos incluyeron dentro de la investigación a la directora, Luz Ríos Mimbela, a quien se le incautó el celular porque habría mantenido comunicación con el acusado, interfiriendo en las investigaciones. Tras estas acusaciones, la responsable del jardín y la maestra de la niña se defendieron frente a las acusaciones que hacían los padres. Ha llegado a las 10 de la mañana. Voy a ver si abren la puerta porque entra el otro grupo. Ha entrado, yo le he entregado a su mamá, a la niña, normalmente. La niña, yo la he visto sana cuando se ha ido. No se ha ido, pues, mal ni nada. Yo me hubiera dado cuenta. Tras este caso, el director de la UGEL del Santa Miguel Arista indicó que ya se abrió un proceso administrativo contra los profesores y directivos involucrados en este caso. Es indignante que esto pase, o sea, no es algo que se pueda tolerar así nomás. Así que nosotros vamos a tomar medidas de inmediato en lo que corresponde. Como comprenderán, esto ya está en el ámbito penal, escapa de nosotros. Y nosotros lo que podemos hacer es intervenir con la directora en la institución para establecer con claridad los hechos, inmediatamente establecer los correctivos que sean necesarios. Las autoridades todavía están en la búsqueda del acusado que hasta el momento está desaparecido. Y gracias...